Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación y un análisis de esta distribución que está basada en Debian, en KDE Plasma y que usa app IMAS. Es una distribución diferente porque tiene un diseño diferente a pesar de usar KDE. Ya lo dice el eslogan, sea audaz, sea diferente, usa nitros. También podemos ver por acá que es, que tiene otro eslogan que dice que es tu próximo sistema operativo. Pues esta distro salió la última versión el primero de febrero, ya hace una semana y vamos a ver qué es lo que trae esta nueva versión. Vamos a ver algunas de las cosas que trae esta versión, pero también decir que otra de las características de esta distro es que usa muchas aplicaciones del proyecto MauiKit, de este proyecto que está aquí, MauiKit, que es un proyecto que tiene un desarrollo independiente, un desarrollo independiente y que ya tiene algunas aplicaciones, como podemos ver aquí, algunas aplicaciones que ya se incluyen en Nitrox, varias de estas aplicaciones y que tiene una interfaz un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a ver con escritorios como Genome KDE. Bueno, pues vamos a ver a la nota de lanzamiento de la versión 3.3.0 en nombre, en clave A.B. Como podemos ver, primero de febrero del 2024 por Uri Herrera, desarrollador principal de esta distro. Tengo entendido, tengo entendido que esta distro tiene un desarrollo fundamental en Latinoamérica. Creo que el desarrollador principal, Uri Herrera, desarrollador, diseñador principal de esta distro, creo que es mexicano, creo. Bueno, pues aquí tenemos lo nuevo de esta nueva versión, vamos a ver, dice que la versión 3.3 con este build que usa el kernel 6.7.3, usa este kernel, la versión del kernel 6.7 que tenemos acá, Firefox a la versión 122, OpenRC, interesante esto de que no usa SystemD, sino usa OpenRC como sistema de inicialización y la versión que está usando es la 0.53. Mientras que el driver Vulcan para AMD usa esta versión que está aquí, el sistema de actualización, la versión 2.1.12, acá tiene mucha más información, el kernel a la versión 0.09, vamos a ver ahorita versión de mesa 2.23.3.4, bueno, aquí todos los drivers que se incluyen de la última versión del kernel de Linux, en este caso, toma, esta es otra de las características de esta distro, que toma varios drivers del código fuente de Linux, del kernel, lo compila y lo incluye en la distro, por lo tanto tiene las últimas versiones de esos drivers que están aquí, además tenemos que, tenemos este firmware que es de Intel, no sé, realmente no sé, no lo conozco, no he oído hablar de este firmware, que usa esta versión que está aquí, la 2023.12, PyWires, servidor de sonido, versión 1.0.1, Wire Plumber a la versión 0.1.4.17, no sé qué es lo que es Wire Plumber, y PyMouse a la versión 22.02, PyMouse es lo que da la pantalla esa de inicio, cuando usted inicia. Bueno, vamos a ver, vamos a ver aquí, porque quería ver esto, que es otra de las características interesantes de esta distro, que usa KernelBudKabud, una herramienta, una herramienta específicamente desarrollada para Nitrox y que además usa KS, que en sí lo que hace es que usted actualiza el kernel y no tiene que reiniciar, como pasa en algunas distribuciones como Debian, que cuando usted hace una actualización, se le actualiza el kernel y debe hacer un reinicio. Claro, hay otras herramientas por ahí, herramientas implementadas y desarrolladas, por ejemplo, por Rekhack, que también permiten hacer esto. Pero en este caso, Kabut es diseñado específicamente para Nitrox. Aquí lo dice. Bueno, dicho esto, pues vamos a hacer la instalación. Yo tengo acá una máquina virtual, se las voy a enseñar ahora. Estaba solamente repasando lo de lo nuevo, como la nota de lanzamiento de esta versión. Pues sí, vamos ya directamente. Vamos directamente a la máquina virtual que tengo aquí. Una máquina virtual que tiene 4 GB de RAM, que tiene 4 procesadores virtualizados, que la motherboard le voy a habilitar la característica EFI, característica presente en motherboard moderna. Voy a deshabilitar floppy, voy a pasar hard disk para el primero, para el primer lugar, porque este es el orden de inicio. En displays le puedo aumentar más si quiero, pero no es necesario. Ahora estamos listos para iniciar mi máquina virtual. Y lo que voy a seleccionar es aquí, es Nitrox NX. Vamos a darle iniciar. Esta es una imagen viva, además, que te permite probar esta distro sin necesidad de instalarla en el disco duro. De aquí seleccionamos esta opción, la primera opción, y ya comienza a iniciarse esta imagen viva. Vamos a ver, vamos a ver una interfaz un tanto diferente. Así que esperemos que inicie. Bien, vamos a esperar el inicio, que no debe demorar mucho. Bien, vamos a esperar. Vamos a agrandar acá. Como podemos ver, si incluye VirtualBox Guest Addiction. Vamos a ver ahora, si se demora, detenemos el video. Pues sí, vamos a detener el video. Pues aún no ha iniciado. Esto quiere decir que cuando redimensioné la ventana, provocó algo en la máquina virtual que no permite al servidor gráfico iniciarse, por alguna razón determinada. Así que lo que voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a apagar esta máquina virtual, y la voy a encender de nuevo. O sea, le voy a dar Power Off, y la voy a reiniciar. Y vamos a esperar. Ahora sí, vamos a esperar a que inicie. Primera opción. Esto debe, esto casi seguro pasa porque es una máquina virtual. Acá vamos a esperar. Ahora sí, vamos a esperar a que inicie esta imagen viva. Vamos a esperar a que inicie la imagen viva de Nitrox. Acá está iniciando la imagen viva de Nitrox. Esto no debe pasar en una computadora normal, no en una máquina virtual. Y aquí tenemos ya la imagen viva que usa KDE Framework, usa KDE Plasma, pero como podemos ver, es una interfaz diferente a una interfaz que no es común en KDE. Bueno, vamos a ir directamente a la instalación, y esta distro nos va a dar una sorpresa. ¿Por qué nos va a dar una sorpresa? Bueno, ahorita se los voy a decir. Acá tenemos el instalador, le doy siguiente, el idioma, bueno, lo vamos a dejar en español, lo detecta automáticamente. Vamos a seleccionar la región, América, y aquí el modelo puede ser este mismo, modelo genérico, 105 de 105 tecla, le doy siguiente, y aquí tengo el nombre de usuario, nombre completo, nombre de login, nombre de la computadora, contraseña, 123, 123, me parece que ahora yo sí puedo redimensionar, pues no, redimensiono, y no sé el tamaño del, de la máquina, o sea, de la resolución de pantalla, no se ajusta automáticamente. Bien, acá vamos a dejarlo así, entonces vamos aquí, y aquí, pues, una contraseña para el usuario de root, puedo ponerle la misma contraseña, ok, y deshabilito esto, porque la contraseña es muy fácil, aquí si quiero habilitar el login automático, le doy siguiente, y aquí es donde está la sorpresa que nos da, cuál es la sorpresa, que ustedes vieron que es un instalador, que por lo menos en los videos que hemos hecho en el canal, no lo habíamos visto, pero en realidad sí, ¿por qué? porque es Calamares, esta distro usa Calamares, el instalador Calamares, que es además un framework, no es realmente un instalador, es un framework, el cual usted puede personalizar a su gusto, y aquí le voy a dar particionado manual, le doy siguiente, y voy a crear mi tabla de particiones, tabla GPT, recuerden que la máquina virtual, las características de la máquina virtual, es, F, por lo tanto, debe ser GPT, la tabla de particiones, particiones, voy a crear mi primera partición, ¿de cuánto? la voy a crear de un giga, 1024, ¿de qué tipo? FAC32, y ¿dónde la voy a montar? la voy a montar, tiene su problemita aquí, a la hora de seleccionar, pero si no, lo hago manual, la voy a montar en boot.fi, que le digo que es boteable, bien, le digo que es boteable, FAC32, boot.fi, le doy ok, mi próxima partición, va a ser, la voy a montar en RUB, la voy a dejar XFS, un excelente sistema de archivo, no voy a crear una partición para home, si usted quiere ver, o tener más detalles, de particionar un disco duro, las características, vea los videos, que tenemos en el canal, allí hablo bastante, de este tema, ahora estamos listos, para instalar, y, así que, un resumen, del proceso, de configuración, del instalador, y nos queda solo instalar, le digo instalar ahora, y, voy a detener el video, los reinicio, una vez que se haya completado, el proceso de instalación, y se ha completado, el proceso de instalación, así que, solo nos queda reiniciar, y, vamos a ver, cómo, nos va, con esta distro, vamos a ver, está iniciando, por la instalación, da, vemos, que DNS Max, dio unos errores, usa DNS Max, aquí tenemos, DNS Max, para terminar el comentario, un, un sistema, de DNS local, un Caching DNS, bueno, aquí tenemos, la pantalla de bienvenida, usuario, libre, la contraseña, y, como podemos ver, esto es, el, el display manager, de KD, y, aquí tenemos, ya, la instalación, de Nitrox, Nitrox, que, como dije, tiene una, una apariencia, diferente, pero, que usa tecnología, KD, usa, muchas, aplicaciones, en el formato, app IMAX, y, ya, veíamos, que, usaba, también, aplicaciones, de, este, framework, que está, acá, MAUI, framework, bueno, aquí, hay varias aplicaciones, bien, entonces, aquí tenemos, vamos a ver, si se ve a pantalla completa, y se ve bien, pues, no, me, puso la pantalla, no se ajustó la resolución, no obstante, con, aquí, desde aquí, desde aquí, puede acceder, a las configuraciones, preferencias del sistema, y, aquí, bueno, preferencias del sistema, vamos a ver acá, vamos a buscar, por, display, o, pantalla, pantalla, vamos a ver, aspecto, tema global, y no, pantalla de arranque, bueno, está en español, estoy acostumbrado, estoy acostumbrado, estoy acostumbrado, al inglés, por eso, display, será display grip, no me va a encontrar nada, por supuesto, porque está en español, de todos modos, podemos buscar por acá, aspecto, no, estos son los temas, gestión de ventana, aplicaciones, conexiones, preferencias, preferencias, pantalla, y monitor, aquí está, vamos a poner en 1000, vamos a ver si, si lo detecta, si está esa resolución, 1920 x 1080, aplicar, le digo mantener, y ahora, ahora se ve mucho mejor, verdad, ahora, pues, aquí tenemos, el escritorio nitros, un escritorio diferente, basado, como dije, en tecnología KDE, pero, porque es diferente, porque podemos ver, que tiene esta barra, acá arriba, tenemos este panel, acá abajo, con atajos, a las aplicaciones, más comunes, pero lo interesante, que podemos ver aquí, es que, donde están los botones, de esta, de esta ventana, pues, míralos acá, están aquí, algo que no me gusta, porque, si usted quiere cerrar, maximizar, minimizar esa ventana, entonces, tiene que mover el mouse, de aquí, hasta acá, esto yo lo veo, como una deficiencia, desde el punto de vista, de diseño, claro, casi seguro, esto se puede modificar, se puede cambiar, pero habría que buscar, en las configuraciones, alguien que use mucho, el escritorio KDE, quizás nos pueda comentar, cómo cambiar, ese comportamiento, no obstante, nosotros podemos usar, los atajos del teclado, para cerrar la ventana, con Alt F4, para maximizar, la tecla, Windows Pace Up, y para minimizar, minimizar no, para ponerla, en el tamaño, en que estaba, otra vez, Windows Pace Up, prácticamente, con esas tres combinaciones, de tecla, podemos manejar, las ventanas, incluso podemos decir, que, quitarle, la barra de título, y el marco, a esa ventana, también, podíamos configurar, el escritorio, para que no me ponga, ni barra de títulos, ni los bordes, como tal, de la ventana, y de esta manera, ahorramos, espacio, y, por ejemplo, maximizar, Windows Pace Up, tamaño, normal, Windows Pace Up, de nuevo, si, Windows Pace, Down, minimizamos, la aplicación, y, bueno, de esta manera, pues, también, con Alt Tab, podemos buscarla, bueno, si queremos cerrarla, con Alt F4, pues, como le decía, aquí tenemos, la barra esta, ya vimos, un poquitico, cómo funciona, aquí tenemos, acceso, a, el panel, de control, no al panel, de control, al Shell, de Nitrox, donde tenemos, las aplicaciones, y que las vamos a ver aquí, en desarrollo, me incluye, Bonsai, Strike, que son dos aplicaciones, vamos a ver, que era lo que le decía, que forman parte, del framework, Mawiki, framework, y, por ejemplo, esta aplicación, que se llama Bonsai, es una aplicación, que te permite, manejar, los repositorios, Git, es una aplicación, que yo creo, que si, pudiéramos, echarle un vistazo, luego, en algún momento, y ver cómo funciona, porque es interesante, tener una aplicación, gráfica, que permite, me permita, administrar, los repositorios, de Git, seguimos por acá, vamos a ver, también con Windows, puede, aquí, lanzar, el Shell, aquí, para buscar, las demás aplicaciones, en gráfico, que tenemos, en gráfico, este, visor, de imágenes, Pix, Pix, como podemos ver, igual, forman parte, de, Mawiki, Mawiki, frameworks, por lo tanto, como dije, podemos cambiar, de una aplicación, a otra, con Altag, me gusta, este efecto, se ve bien, y como les decía, usa muchas aplicaciones, de, muchas aplicaciones, Mawiki, bien, acá, por ejemplo, tenemos, un editor, un editor de texto, que también, forma parte, de este, de Mawiki, tenemos, acá, para, reproducir sonido, un reproductor, de, multimedia, vamos a ver, creo que también, sigue, esta misma línea, acá, tenemos, el administrador, de ficheros, que, sigue, esta línea, igual, sigue, toda esta línea, me gusta mucho, el efecto, que interesante, que efecto, más interesante, se ve bien, y, tenemos, bueno, acá, el shell, digo, la terminal, que, incluso, también, forma parte, de, Mawiki, Mawiki, framework, por lo tanto, tenemos, muchas aplicaciones, Mawiki, y, era lo que les decía, que es un tanto, diferente, por eso, incluso, veo que aquí, el navegador, vamos a ver, que navegador es, parece que es, Firefox, pero, además, se incluye, sí, me incluye, Firefox, pero, me incluye, otro, navegador, que creo que se llama, Fir, Fieri, Fieri, así, traducción, literal, o traducción, literal, no, pronunciación, literal, que forma parte, de, Mawiki, framework, por lo tanto, tenemos, varias aplicaciones, de este, framework, de desarrollo, y, pero, además, tenemos aquí, el centro, de control, de aplicaciones, de Nitrox, el que te permite, instalar, desinstalar, aplicaciones, y, buscar, habría que familiarizarse, un poco, con, este, framework, de aplicaciones, pero, como podemos ver, acá, ya están, hay bastantes, aplicaciones, y, como decíamos, usa, el formato, app, p, imax, también, para, instalar, las aplicaciones, lo cual, es una característica, interesante, hasta el momento, todo funciona, bastante bien, no, me da ningún error, acá, de memoria, como vimos, tenía, 4 GB, de memoria, habría que ver, y, buscar, la monitorización, del sistema, no lo iba a ver, por aquí, lo que quería decir, que, bueno, acá tenemos, también, el área de configuración, y notificaciones, como está en español, no, tendría que buscar, vamos a buscar, por monitor, aquí está, monitorear el sistema, vamos a ver, vamos a ver, cuánto usa, de RAM, vamos a esperar, acá, de RAM, CPU, tenemos, un, un resumen, vamos a ver, se demora, bueno, pues, dice, que, está, usando, 3.7 GB, de 3.8, y, que, está, usando, el, el, bueno, está, aproximadamente, el 80, por ahí, más, en ocasiones, con pico, de, hasta el 90% de CPU, por lo tanto, está usando, bastantes recursos del sistema, si se nota, un poquito lento, cuando ya tengo, todas, estas, aplicaciones abiertas, quizás, es por los efectos, y, entonces, necesite, como mínimo, unos, 16 GB, de RAM, para funcionar, bien, con todas, estas, aplicaciones, vamos a ver, otra vez, quería ver, lo de la monitorización, del sistema, acá, está, y, si, está usando, bastante RAM, aquí, podemos ver, quién es el que más, usa, el más comedor, de RAM, y aquí, podemos ver, a Plasma Shell, que, está usando, 560 MB, de RAM, está usando, bastante, y luego, está usando, el, software center, esta aplicación, que está aquí, está usando, bastante, también, me gustaría, que estuviera, más optimizada, e, incluso, ya, ya, como que se siente, bien pesado, por lo tanto, yo creo, que, si, se necesitar, se necesitaría, por lo menos, 16 GB, de RAM, y, 4 núcleos, para que funcione bien, acá, tenemos, bastantes, aplicaciones, para instalar, probar, de manera general, puedo decir, que tiene, un diseño atractivo, un diseño diferente, yo, personalmente, no la usaría, para trabajo diario, pero, por supuesto, puede ser, que, a otra persona, si le guste, yo, prefiero, algo más, estándar, más, con, con un diseño, más formal, digamos, pero, si, luce bien, luce bonito, este escritorio, este KDE, modificado, bueno, pues, esto es lo que quería, mostrarle, por el día de hoy, así que, nos vemos, aquí, estoy cerrando, con ALT F4, nos vemos, en un próximo video, también puede, interesante, se me perdió, el mouse aquí, pero, allá, regresó, pero, bueno, eso puede ser, un problema, como les decía, de rendimiento, un problema, quizás, de la máquina virtual, desde aquí, también puedo apagar, la máquina virtual, y, nos vemos, en un próximo video, para seguir hablando, sobre tecnologías, libres, y, Gracias.